Hoy es lunes, estamos lunes 17 de diciembre y mañana martes 18, vamos a conocer a la ganadora de Masterchef Paraguay en su segunda temporada, hola Nancy, hola Vero, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, esperando, yo por mi parte estoy esperando la hazaña, para que vine de eliminación, repechaje y a ver si alguien así gana ahora Masterchef. Qué gusto, ¿qué tal Nancy? Preparada para la que venga. ¿Están así? ¿Están ya toda guarana? ¿Cuál es la situación sentimental ahora mismo de ustedes? A mí más o menos me da así de repente, pienso, me estoy nerviosa y después me tranquilizo, pero bueno, que se haga lo que Dios quiera. Igual que eso ya está escrito, ¿verdad? Claro. De repente te acordás, ¿verdad? Tratas de hacer tu vida normal, ¿verdad? Dentro de todo y de repente te acordás y ahí te agarra la desesperación un rato. Puro nervio. Bueno, si ganas Masterchef, ¿qué harías? Y con los premios, viste que está en la carrera que voy a estudiar para especializar, o sea, para realmente tener el estudio en cocina porque no tengo ninguna obra. Y después quiero hacer, quiero hacer un mini tour gastronómico, digamos, tipo onda mochilera gastando lo menos posible y después invertir la plata para emprendimientos también. Qué bueno. Y vos, Nancy, ¿qué harías? En primer lugar, estudiar, capacitarme bien y abrir mi propio restaurante de mi casa, lo que yo quiero en mi casa. O sea, un comedor sería... Un comedor y pienso así trabajar, hacer, como te voy a decir, para casterín y eso, todo eso. Decime una cosa, Nancy, ¿qué, por ejemplo, se va a comer en tu comedor? Y yo pienso, no, yo pienso más así comida más gourmet, entre de luna a viernes o domingo, o de repente un día voy a poner todo lo que sea comida nuestra. Comida, ¿cómo? Comida más nuestra típica. Ah, más paraguaya. Me encanta eso, Nancy. También, yo más o menos lo dulce deja muy descostado, ahora sí me interesa mucho la costrería. Ah, en serio, o sea, podés mezclar entonces. O hacemos ya un buffet en tu casa, ahora vamos todos a lo de Nancy. Vos sos, exactamente, ¿dónde vivís? Eh, yo soy franqueña, vivo en kilómetro 7 de Mondaú. Ok. Más o menos queda 3 kilómetros de Franco. De Franco. Pero es de Alto Paraná. De Alto Paraná, exactamente. Y tu gente, ¿qué dicen? Está feliz conmigo, todo me apoya. De repente yo me olvido y me llamo, me dicen, ¿qué tal nos vamos campeona? Todo así, ¿verdad? Y todo está conmigo. Gracias a ellos, todo me apoya. Qué bueno, Nancy. Bueno, Vero, y vos contanos un poquito qué dicen los amigos. Vos actualmente te dedicas al maquillaje. Al maquillaje, sí. Y a veces también hago peinados. Y no, y todos me apoyan, quien que yo gane, porque reindique los experimentos, las cosas innovadoras. Y también para cambiar un poco el rumbo, digamos, dentro de la materia de la gastronomía en Paraguaya. Tratar de evolucionar siempre. Qué bueno, chicas. Y bueno, recordemos a todo el público que mañana a las 10 de la noche el programa va en vivo. Sí, entra en vivo en la cocina, va en la cocina grabada, que no va a entrar luego porque son dos horas. Y después cierra en vivo también. En el momento del lumbramiento, ¿verdad? De la corona, ya que ayer estuvimos con Mi Universo. Bueno, en el momento de la coronación de Vero o de Nancy. Así que ya está, echa la invitación. Una de estas dos mujeres, cuña guapa, cada una en su propio estilo, va a ser la nueva Masterchef Paraguay segunda edición. Así que no se pierdan mañana a partir de las 22.